Hola a todos, mi nombre es Aimee Delgado, soy coordinadora en Iguanas Educación al Aire Libre. Este año le invitamos a participar en todas las actividades que tenemos, como juegos de feria, actividades de juegos de estrellas de fútbol, béisbol, básquet, entre otras. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba iguanascan en Instagram y arroba iguanascan en Twitter.